Si fuese antes de la pacto, por decirlo. Ay, sería ideal lo antes posible. Antes de la fiesta de fin de año. Si es pronto, mejor. La ilusión de quienes esperan este cuarto retiro, que apuestan sobre las fechas en que podría recibirse el dinero de aprobarse la iniciativa. Comisión de Constitución despejó parte de las dudas. La iniciativa se votará este martes hasta total despacho. Y si se aprueba, será la mesa de la sala la que deberá ponerla en tabla, lo más seguro, la próxima semana. No nos cierren la puerta la idea de legislar que voten a favor y que durante el periodo de indicaciones podamos hacer modificaciones. Yo espero que con los senadores que hemos hablado puedan entrar en razón de lo que estamos pidiendo y a partir de eso poder tener los votos que nos faltan. El proyecto necesita el apoyo de 26 senadores en la sala, pero esos votos hasta ahora no están. Por ejemplo, la misma senadora de C, Carolina Goych, reafirmó que rechazará, mientras que varios parlamentarios condicionan su decisión a las modificaciones que se le puedan ingresar al proyecto. Como proyecto, es un mal proyecto, lo hemos dicho hasta el cansancio. Y también varios de nosotros hemos dicho que es un proyecto que hay que hacerle muchas modificaciones y por lo tanto se tiene que analizar muy seriamente. Como salió de la Cámara de Diputados, yo creo que tiene poca viabilidad de ser aprobado, pero se va a trabajar para mejorarlo. En una nueva sesión de la comisión, se escucharon a más expertos y gremios, como la Asociación de Aseguradoras, que volvió a advertir que las empresas podrían caer en insolvencia si se aprueba un nuevo retiro de rentas vitalicias. Genera un impacto catastrófico en la industria segura en liquidez, sin embargo, genera pérdidas de 2.200 millones de dólares en el mismo acto, incumpliendo en cuatro veces los indicadores financieros exigidos por la misma ley para poder operar la industria segura ahora, afectando al 80% de las compañías de seguro de vida. Advertencias cuestionadas por la oposición, que arremetió en contra de los argumentos del gremio. Es paradójico que muchos de ustedes hacen una tremenda crítica y ponen el grito en el cielo del riesgo para las utilidades de estas empresas y las utilidades han sido durante muchos tiempos brutales. Cuánto pesarán las opiniones a favor y en contra está por verse en Semanas Claves para el cuarto retiro. Gracias.